Y de repente, todo se termina Y jugamos a que nunca nos hubiéramos conocido Dices que de nada servirá Un poco de amistad Piensas que tampoco entenderé Si vuelves a explicar Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Tú que estás tan segura Tú que vives sin dudas Yo que estoy aquí El dolor sin fin Tú que quieres tiempo para pensar ¿De qué te servirás? Ni el reloj ni la puerta Te detendrán Esta vida se va Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Tú que estás tan segura Tú que vives sin duda Yo que estoy aquí El dolor sin fin Úneme a tu cuerpo Amárrame a tu alma Déjame los huesos y las botellas Cuélgame un letrero Escríbeme una nota Piénsame a tu alma Piénsame de día Entre las estrellas Tú que estás tan segura Tú que estás tan segura Gracias por ver el video.